Están investigando 300 muertes, 300. Los cuerpos de cientos de tortugas marinas están en la playa Morro Ayutla, en Oaxaca. Su muerte, dicen las autoridades, ocasionada por redes de pesca fantasma, que son ilegales. Son como cortinas que se pasan por el mar y atrapan todo lo que esté a su paso. Se arrastran hasta la orilla y sacan todo lo que se les atraviesa. Y las tortugas quedan atrapadas y se ahogan. 300 tortugas, los cuerpos de 300 tortugas marinas, apilados en la playa Morro Ayuta, conocida por ser un santuario para esta especie. Es uno de los animales que está clasificada en la categoría en peligro de extinción. ¿Cómo no se dan cuenta que alguien está pescando y sacando eso? 300 tortugas aparecieron muertas. Se presume que se dirigían a la playa para depositar sus huevos cuando fueron asesinadas. 300 caparazones amontonados durante las playas. Por cierto que estaba también viendo que van a prohibir vehículos motorizados en algunas playas. porque están atropellando a los cangrejos y a todos los seres que ahí se mueven. Y es que acabo de estar en un lugar también. Hay más tránsito en la playa que en la calle. Me llamó la atención. Fui a una playa. Fui a una playa que tiene unas dunas. Adentro de la playa hay más tránsito que en la calle. Con esos vehículos todoterreno y motocicletas. Uno tras otro. Como demonios. Ah, la gente muy divertida sube y baja las montañas de arena. Que es una experiencia. Pues, única. Pero si tiene uno que cuidar en la playa del tránsito. Para llegar al mar y para salir del mar. Te cuidas para atravesar la playa. Antes te cuidabas, por ejemplo, en pie de la cuesta. A la hora que vas a ver la puesta del sol. Salían los cangrejitos. Y corrían por toda la playa. Sí. En el norte. No me acuerdo en qué playa están diciendo que lo... En Mazatlán o por allá. Que van a prohibir esos vehículos. Hacen bien. Porque apachurrados todos. También van a prohibir el reggaetón y la banda. En Cuernavaca. Por eso. Sí. A ver. Los dueños de bares y discotecas de Cuernavaca. Están poniéndose de acuerdo. Y dicen que van a eliminar el reggaetón y la música de banda. Para evitar la apología del delito. El pasado domingo. Dos sujetos asesinaron a un miembro del personal de seguridad del antro Cosmo. Porque no los dejó pasar debido a que iban ebrios. Los dueños de los centros nocturnos buscan que los visitantes elijan Cuernavaca como un destino turístico para divertirse de manera segura. El presidente de la asociación de discotecas y centros de espectáculo. Dice que es necesario que los visitantes retomen su gusto por la ciudad. Y dicen que las personas que escuchan esta música son más violentas. Están tratando de alejar ese tipo de gente de los bares de Cuernavaca. Qué absurda propuesta, ¿eh? Te aseguro que aunque pusieras Vivaldi y Bach, los sicarios van a ir a acabar con quien tengan que ir a acabar. Y si están en pugna por la plaza, te digo, pueden matar con la novena de Beethoven como hacía sus desmanes el personaje de Naranja Mecánica. Una cosa es que no le gusten a esa persona y otra cosa es que esté inventando razones. La apología del delito. No es una persona, son un grupo de empresarios. Por eso. Que no quieren que lleguen gente que escucha reggaetón o que escucha banda. Eso sí que son fifís, ¿para qué ves? Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Exactamente lo mismo. El rock and roll asociado con el sexo, con las drogas. Y entonces se prohíbe y pasan mil cosas. Y finalmente, con rock o sin rock, el sexo y las drogas siguen. Con banda o sin banda, la delincuencia va a seguir. No es cuestión de música, es cuestión de estrategia, de inversión. De exigir al señor gobernador y a su equipo de colaboradores que implementen mecanismos de atención y cuidado en los santros, cercano a los santros. Exigirles a los dueños de los santros que tengan cámaras, que se hagan filtros para detectar si entran con armas. Una sobrevigilancia en las calles. No es cuestión de música, es cuestión de inteligencia, de querer hacer las cosas, de solucionar realmente el problema. Aquí está el ejemplo de un hombre que quería hacer las cosas. Y lo logró. Estrategia, querer hacer algo nuevo. Miren, Shang Tzu. Shang Tzu es un maestro de matemáticas en Taiwán. Durante la pandemia pasó a dar clases virtuales. Nadie lo pelaba. Quiso subir sus clases a YouTube, que es la plataforma más conocida para videos. No tenía éxito. No destacaba. Entonces, subió sus clases. Quedá frente a un pizarrón verde con su gis y él con su sudadera. Nada más. Eso es todo lo que ocupa. Bueno, subió sus videos de clases a un sitio de videos pornográficos en Internet que es muy famoso. Pondhop. Dentro de este video de puros vehículos porno, puso sus clases de cálculo. Nunca enseña, bueno, ni el pecho, se descubre él. Tampoco tiene decanes. Solo da la clase. Y sin embargo, está teniendo un exitazo en ese canal de pornografía. Muchos están viendo su video donde da clases de cálculo al grado que está ganando, o espera ganar, según los cálculos, 250 mil dólares en su primer año. Entonces, que siga ahí, que no se preocupe por lo demás del canal. Ahora este maestro Changsu también está pensando en llevar sus videos a OnlyFans, que es un canal también de videos subidos en donde se paga una mensualidad. Ahora muchos están volteando hacia esos canales de pornografía y están pensando mezclar su contenido con esos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que entra a ver pornografía quiere ver cálculo? ¿Y por qué ve cálculo la gente que entra a la pornografía? ¿Puede caer de variedad? ¿Será? Puede caer de variedad, porque una persona entra a esos sitios sin ningún propósito práctico en realidad. Y encuentra eso y dice, caray, esto es interesante. ¿No será que lo puedan utilizar como camuflaje? ¿Están viendo pornografía y se cambian a ver las máquinas, las matemáticas? ¿Si entre alguien no se puede hacer? No, pero para eso no entras a un canal pornográfico. No, me refiero a que si alguien lo sorprende. Por eso se cambia de página, o sea, paga la página, no sé, como otras maneras. Yo me acuerdo, un amigo mío organizó alguna vez un torneo de ajedrez en un table dance. Y fue un éxito. ¿El table o el torneo? No, el torneo dentro del table. De hecho, las chicas que trabajaban ahí estaban un poco molestas porque todo el mundo estaba pendiente del torneo de ajedrez. ¿Quién sabe qué los motive? Qué amigos, qué amigos. ¿Qué gritabas, Alejandro? Que hoy lanzan un nuevo billete de 50 pesos. Ah, sí, al ratito se supone que hoy lo presentan. Curiosamente, a ver si no hay drama. Da cuenta de la fundación de Tenochtitlán en 1325. Qué bien, qué bien. No, como dice el gobierno López Obrador, ni el de Claudia Sheinbaum, que fue hace 700. O sea, que sería en 1321. Es que sería alguien con cerebro intervino. ¿Sabes quién? Leonardo López Luján, que es arqueólogo, que estuvo mucho tiempo a cargo también del proyecto del Templo Mayor, y que es hijo de López Osteen, este arqueólogo, este historiador que acaba de fallecer. Él fue el que asesoró al Banco de México. Es que si no saldría con el rata. Es que es lo importante de la resistencia inteligente, claro. Porque la resistencia estridente, absurda, basada en insulto personal, descalificación, no sirve de nada. Fortalece las tendencias autoritarias. En cambio de esto, las desarma. Las destripa. A ver ustedes, explíquenme. El que estén en circulación billetes de la misma denominación con diferente diseño, ¿no propicia la falsificación? No. No, ya tienen ahorita 17 millones de seguros. Ah, sí. Y así sucede en todos los países. Y lo que va a pasar es, van retirando a los otros poco a poco. Exacto. Los dólares, así han ido cambiando. Por cierto, también hay que reconocerle al gobierno, qué bonito está el billete de los 200 años de la consumación. ¿Los de 100 pesos? Sí. Les quedó muy bonito. ¿Cuál es el de 100 pesos? Sí, el que trae la, de hecho, la entrada del ejército trigarante, que también es un punto a favor, después de tanto que se dijo que si Guerrero, pero Iturbide no tanto, Fifi, etc. Ahí tenemos nuestro billete donde está Iturbide desfilando con el ejército trigarante, y creo que el diseño es muy bonito. A mí me gustó mucho. Y el cartel de la celebración del aniversario, estaban Iturbide y Guerrero. Sí. Y ese lo sacó el ejército. Y ahí sí nadie se atrevió a decirlo. Pues el que está que se lo lleva el tren es José María Morelos, porque él es el que sale. Bueno, pero ese ha estado siempre y vuelve a salir. ¿Se acuerdan? Estaba en el peso. ¿Se acuerdan? Era un peso ahora. En el peso. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, sí. En una moneda, no me acuerdo si era el peso o 10 pesos. No, era la de a peso. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque acabo de estar viendo monedas en una casa numismática, y es de los pesos que tienen un, que valen un poquitito más de un peso. ¿Cómo van a valer más de un peso? Sí, porque ya no son monedas en circulación. Entonces, cuando la compras ahí, creo que cuesta 1.20 o algo así. Ah. El billete color magenta. ¿Qué es color magenta? Como moradito, ¿no? Es un poco como el de Morelos, ¿no? Es ese por eso. Es que cuando me... El magenta era el color del Fígaro. Ah, del periódico. Bueno. Era el moradito. Con Morelos y con el acuaducto de Morelia, sale. El nuevo billete trae motivos de la fundación de Tenochtitlán. La nueva pieza se distinguirá por traer las imágenes del ajolote y el maíz en ríos y lagos junto con Xochimilco. Hoy tiene que ser presentada al mediodía esta nueva familia de billetes. Por si quiere coleccionarlo. El guajolote y el ajolote. Es que no sería... Que todos los pongan. Guajolote. Guajolote y el ajolote. Pues, el ajolote estamos destruyendo su hábitat, siendo uno de los animales más sorprendentes del planeta. Del planeta. Cada día le dejamos menos espacio para vivir. Ya ni me acuerdo qué le decía. Ah. Es que un día como hoy nació Garrincha. El mejor jugador del mundo. De aquella son brasileña. Sí, tenía las patas chuecas, la espalda también. Es que había tenido poliomielitis de niño. Y de todos modos se convirtió en uno de los grandes futbolistas. Un día como hoy, de 1933, nació Garrincha. Que es uno de los grandes. Por cierto... Y el número dos. Que hablando de Cuernavaca, también un día como hoy, pero de 1907, nació Sergio Méndez Arceo. Este hombre que fue de los primeros en hablar de la teología de la liberación. Una nueva corriente religiosa muy importante. Allí en Cuernavaca estuvo sus últimos muchos años.